bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los martes les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante que ha podido salir adelante en este país de las oportunidades y hoy les traemos a una hermosa salvadoreña claudia rodríguez claudia bienvenida hola muchísimas gracias por esta invitación para mí es un honor estar aquí frente a ustedes y poder compartir mi historia claudia que te pasó a tomar la decisión de integrar teniendo apenas 16 años bueno es una pregunta que hasta la fecha creo que me la pregunto a mí misma como a mis 16 años tomé esa gran decisión porque no es una decisión de que voy al mercado y regreso sino que fue una decisión bastante difícil ya que yo esté mi familia yo somos muy apegados y el hecho de dejar a mis hermanos más pequeños ya que vengo de una familia grande y soy prácticamente la segunda mayor de la familia entonces el dejar a mis hermanos más chiquitos y a mi madre fue una decisión bastante difícil pero este las circunstancias de la vida a veces nos ponen situaciones que no queremos pero nos toca afrontar a veces a temprana edad qué tan difícil fue para una jovencita eras apenas una niña adaptarse a la cultura de los estados unidos la verdad creo que esa fue la parte más difícil más que venirme y pasar todo lo que pasé creo que lo más difícil fue el llegar acá y enfrentarme a una sociedad totalmente diferente a la que nosotros conocemos una por el idioma en el cual para nosotros es algo tan difícil cuando tú no sabes absolutamente nada del idioma dos el estar sola porque prácticamente me tocó afrontarme a este país sola toda mi familia en mi país y bueno al final del día este creo que eso es lo que me ha hecho mucho más fuerte pasar todo eso te casaste también muy joven y tuviste dos hijos si tengo dos pequeños que quedas tienen hoy día ahora mismo el mayor tiene acaba de cumplir sus diez añitos y el pequeñito tiene seis años me casé sí como tú dices muy joven a la edad de 18 años pero honestamente creo que eso tiene sus ventajas porque te hace crecer y madurar más y aprendes muchas cosas más fue un poquito difícil porque mi esposo por ejemplo no es de mi mismo país mi esposo es de méxico yo soy de el salvador entonces las culturas chocan un poquito pero te vas adaptando y vas creciendo y vas madurando y vas aprendiendo a la misma vez cuéntanos en qué momento descubriste un emprendedor mira que es un poco gracioso porque honestamente yo en mis mejores sueños me imaginaba que iba a ser maquilladora o iba a estar en eventos de tal magnitud simple sencillamente a veces este vas descubriendo en el camino lo que quieres ser empiezas este haciendo una cosa tú no te satisface totalmente que es lo que a mí me pasó empecé trabajando en un restaurante mexicano cuando recién llegué fue donde conocí de hecho a mi esposo y yo sabía que no no era lo que yo me veía realmente yo le decía a mi esposo yo no me veo en uniforme yo no me veo siempre me visualicé un poquito más allá y eso creo que me ha ayudado muchísimo sabes después este con el paso del tiempo que nació mi hijo me tocó quedarme como ama de casa la cual respeto mucho a las personas que se quedan como ama de casa porque es un trabajo que de nunca acabar y en ese momento yo sabía que no era en lo que yo me veía dije vine a este país un país de oportunidades yo no puedo quedarme en casa sin hacer prácticamente no voy a decir nada sino que en lo que yo me sienta realizada me entiendes una cosa es el rol de madre y otra cosa es ese rol de mujer que siempre nos hace falta algo y fue ahí como que donde yo dije yo tengo que hacer algo más y se dio la oportunidad y gracias a dios estoy ahora acá ¿Cuál es el secreto de un buen maquillaje? el secreto de un buen maquillaje te puedo decir la preparación de la piel y que lo hagas con todo tu amor con toda tu pasión que le pongas todo el corazón a la hora de maquillar a una persona porque cuando tú maquillas a una a una chica o un chico porque a veces se presenta la oportunidad esa persona se está poniendo en tus manos esa persona está poniendo todo de ella en sus manos entonces no solamente es hacerla lucir bella sola exteriormente sino que tiene que hacerle creer a esa persona que es la persona más hermosa del mundo y que ella se lo crea hay chicas que me ha tocado maquillar que tienen su autoestima demasiado baja te lo digo así donde te dicen es que yo me siento fea yo le digo tú no eres fea tú eres una persona hermosa el maquillaje simplemente va a resaltar lo que tú ya eres es un complemento de lo que tú ya tienes me encanta es un viaje que hace resaltar a lo que tú ya eres que qué lindo cuáles son atributos que más destacas en el rostro de una mujer me encanta destacar los ojos tú sabes que los ojos es lo que realmente habla por nosotras más que me encanta preparar la piel de la persona que se siga viendo natural que se sigan viendo su piel ellas mismas y que no tenga un cambio tan extremo donde ellas se vean al espejo y digan esta no soy yo porque hay personas que que a veces se ven al espejo y dicen me gusta mucho cómo se ve la piel y se toca y se siente súper natural entonces me encanta mucho más que que cambiar a una persona simplemente resaltar lo que ella ya tiene hay gente que dice maquillate no te dibujes haciendo la esa ilusión de que los maquillajes son sólo para los concursos de belleza respóndeme esa esa generalización que se suele hacer es que sabes que a veces hay personas que no entienden el concepto de cuando hacemos un maquillaje que es únicamente para redes sociales cuando tú haces un maquillaje en mi caso por ejemplo si tú te vas a mi página tú vas a ver cortes extremos color por todos lados o vas a ver cosas simplemente sencillas como lo que traigo ahora entonces hay una cosa muy que debemos de aprender a diferenciar que es un maquillaje para el día a día que es un maquillaje para la noche y que es un maquillaje únicamente para redes sociales hay personas que se dedican únicamente a hacer maquillajes extremos pero la gente no entiende que eso es un maquillaje únicamente para llamar la atención de las personas llamar la atención de las marcas que obviamente también ellos se fijan en tu trabajo entonces es muy importante saber distinguir una cosa de la otra y para cada rostro prácticamente la edad eso es muy importante aprender también mira cuando nos tocan pieles maduras por ejemplo tenemos como dicen el poder de hacer que esta piel se vea fresca y natural o hacer el poder o tener ese poder de ponerle más años a la persona entonces es importante aprender a trabajar mira la clave de todo esto yo creo que está en la educación cuando tú te educas hay personas y yo respeto muchísimo a mis colegas que se educan solamente a lo mejor con un vídeo de youtube o cosas así yo no digo que no sean buenos maquilladores de verdad que a veces tienen un talento tan impresionante pero es importante pulir ese talento y solamente se logra a base de estar estudiando constantemente estar tomando cursos estar este actualizando tus técnicas que eso es lo más importante ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Uff esa pregunta es un poquito difícil mira yo creo que el nunca darme por vencida es una de las cosas el poner siempre todo en las manos de Dios que cuando Dios abre una puerta yo siempre digo no hay poder humano que te la cierre y el saber de dónde vengo el nunca olvidar mis raíces el tener los pies bien plantados sobre la tierra pero lo más importante es que en mi mente siempre está hacia donde quiero ir ¿Cuál crees que es la principal fortaleza de la mujer hispana? la principal fortaleza de la mujer hispana wow bueno para mí te podría decir que es mi familia mi familia o sea si mi esposo no me apoyara de la forma que él me apoya sería muy difícil para mí crecer de la manera en que lo estoy haciendo entonces la unión familiar la confianza en ti misma que tú seas confidente contigo misma tú sabes por qué hay muchas mujeres que no realizan sus sueños y sus metas por el miedo conozco tantas chicas que tienen un talento impresionante sea en lo que sea que hagan no necesariamente maquillaje pero les da miedo salir se enfrascan en que yo no puedo o qué va a pasar yo siempre les digo arriesgate mientras tú no lo hagas tú no sabes qué puede pasar entonces lo más importante yo diría que es eso arriesgate, me encanta eso hay que entistarlo hay que entistarlo no darte por vencido mira yo tengo una cosa en mi cabeza que yo siempre digo quizás no me salga la primera quizás la primera sea un fiasco ¿me entiendes? pero lo importante es que no me quiero quedar con que hubiese pasado me gusta hacer las cosas me gusta hacerlas aún con ese temor con ese miedo qué va a pasar qué va a decir la gente me olvido de todo eso y me aviento al agua ¿cómo ves a Claudia en su cuarto? wow a Claudia la veo haciendo cursos en diferentes lugares no solamente en Atlanta la veo viajando siempre me he visualizado viajando enseñando a otras chicas lo poco o mucho que yo sé educar a otras personas eso es lo que como yo me visualizo y probablemente con un estudio ¿por qué no? donde puedan venir las chicas también a estudiar acá ¿te sientes una hispana realizada? me siento una hispana realmente bendecida realizada siento que estoy en el camino todavía me falta muchísimo para llegar hasta donde yo quiero llegar pero lo más importante es que siento que estoy en el camino para alcanzar esa meta y poderme sentir realmente una hispana realizada bueno para conocer qué mejor respóndenos en breve lo que más extraña del Salvador lo que más extraño del Salvador es su comida mi familia o sea esa es la parte que quizás más duro sentí que me pegó y me costó muchísimo superar el no ver a mi mamá son 15 años sin ver a mi mamá a mis hermanos entonces creo que esa es la parte que más como que te afecta seguro 15 años mi mamá dice hija solo te conocí en tu edad de adolescente no conocí esa Clau mayor más madura solo conocí a la niña no conozco el otro lado de ti entonces esas palabras te pegan claro tu secreto para verte siempre bella mi secreto para verme siempre bella es creerme que soy bella creerlo desde adentro es cierto todo viene adentro hacia afuera uno es solo una fíjate que sí apenas puse un post sobre eso en mi Facebook puse una foto sin maquillaje así tal cual me levanté y una foto con maquillaje y ese es el punto de que la gente cree que todo el tiempo andamos así la realidad es que no el mayor tiempo de mi vida viviendo sin maquillada pero el mensaje fue ese que como tú te sientas por dentro lo que vas a transmitir afuera si tú te sientes hermosa por dentro no te da vergüenza no te da pena salir tal cual eres cierto si pudieras escoger un superpoder cuál te gustaría tener me gustaría tener el superpoder de que las mujeres se amaran más a sí mismas ellas propias sin importar tanto lo que es lo exterior sin importar tanto si tenemos tenemos cosas para tú sabes sobresalir más no que se amen más tal cual ellas son porque lo demás es un complemento simplemente ¿cuál es tu mantra o lema de vida? el nunca darme por vencida no importa cuántas veces me cueste si me caigo 7 me levanto 8 así ¿qué mensaje de inspiración le puedes dar a la espada inmigrante? que nunca se pongan en la cabeza el que no pueden yo siempre mira a mí me costó mucho superar eso yo creo que por eso me baso mucho en el que podemos que no hay nada que nos implique mira yo he llegado a lugares donde una latina cree que nunca puede llegar una persona que no tiene documentos ha llegado a lugares donde realmente nunca me imaginé y es donde yo me pongo en mente no hay nada imposible y cuando Dios está contigo no hay puerta que se te cierre ¿quién contra nosotros? así mismo Dios contigo nadie contra ti totalmente Claudia regálanos tus redes por favor claro que sí Instagram Makeup by Cloud guión bajo letra R al final y Facebook como Makeup by Cloud Claudia ¿algo más que te gustaría agregar? bueno simplemente agradecida contigo por esta oportunidad y este espacio de poder decirle a las chicas que sí se puede y que nunca se den por vencidas y que traten de hacer lo que les gusta más que nada hacerlo lo que les gusta y hacerlo con pasión así se habla así se habla y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy Claudia fue un verdadero placer tenerte aquí en nuestro podcast Inspiración Hispana que llega a centenares de inmigrantes en este país y también a aquellas que están pensando venirse total muchos quieren llegar acá y cumplir pero les decimos chicas lo pueden lograr donde sea donde estén solamente Claudia tiene que creer en usted ese es el secreto de la grado muchas gracias oye bueno y nos vemos el próximo martes a las 12 del día en todas nuestras redes de Hispana Realizada ahí van a encontrar las grabaciones de todas estas chicas que hasta la fecha creo que llevamos 120 episodios en nuestro podcast y seguimos adelante muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana muchas gracias Chau